Así que, todos, pueblo de Somotillo, a pronunciarte, hoy esta mañana, a acompañar a esta gran marcha, es decir, basta de tanto despale indiscriminado, basta de tanto contaminar el medio ambiente, y nosotros vamos a decir, sí a la vida, no a la contaminación, que se escuche, sí a la vida, no a la contaminación, sí a la vida, no a la contaminación.